Y ahora si te parece Daniel, vamos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, con los 11 que creemos y que queremos, ¿vale? Despachamos esto y ya os dejamos tranquilos, os dejamos comer, os dejamos que os relajéis, porque somos unos pesados, ya lo sé, lo siento, lo siento, es lo que tenemos, es lo que hay. Venga, 11 que creemos, primero el que esperamos por parte de GFR, ¿vale? Rápido, muy rápido. Venga, portería, Miquel Parera, lateral izquierdo... ¿Eneco? No estaba... Ah, no, sí, perdón, Eneco, sí, 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 perdón. Bueno, Poli Bobadilla, una y Medina, un Fausto Íñigo... Fausto Íñigo, Fausto... Sí, Fausto. Fausto Íñigo, Artur Molina por la izquierda... No, yo creo que Camus... ¿Vas a salir de inicio? Sí, Camus de inicio, Pablo Torrenata, media punta... Soco. Soco está sancionado. Ah, es verdad, es verdad. Te he pillado, eh, te he pillado, te he pillado, te he pillado. Pues Arturo Molina por la derecha. Pues Arturo Molina por la derecha. Y pones a Camus. Y cambio y pongo a Camus por la izquierda. Y el 9... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ah, ahora lo tienes muy claro, eh. Ahora sí, ahora sí, vamos ahí, Cedric. Cedric, es lo esperable. ¿Varía mucho ese 11 del que nosotros querríamos, Daniel? Porque yo creo que no, fíjate. Yo creo que es el mismo. Yo creo que es el mismo, repetimos. Miquel Parera, Necosatrustigui, Poli Bogadilla, una y Medina. Íñigo Fausto, por la izquierda, Camus, ya que Arturo Molina estará por la banda derecha sustituyendo a Soco, que está sancionado. Pablo Torren, la media punta. Y Cedricomigui, en la delantera. Es que yo creo que es el 11 que sacaría. Yo lo mismo. Así que pasamos. Estadísticas de Zamora. Tener cuidado con Carlos Ramos. El medio centro, el 10, que tienen bastante calidad. Tienen mucha calidad, la verdad, lo digo en serio. Y, bueno, Adri Herrera, que sude el antrocentro con tres goles. Mario Lozada. Y también destacará Julián Luque. No tanto por sus goles existencias, que lleva dos goles y una existencia, sino porque fue ex-racinguista, Julián Luque. Ahí está. Ahí está la cosa. Y yo creo que no me dejó nada. También va, al igual que en la ida, como dato curioso, valorar a Benjamín Garay, que es el hermano de Ezequiel Garay. Salvando las distancias. Que es el... Bueno, suele ser el jugador de lateral derecho. Y nada más que decirte, Pablo. Recuérdame el máximo goleador, el jugador al que por lo menos más dianas lleva con el Zamora, Daniel. Carlos Ramos. Carlos Ramos. Es medio centro, encima. Es medio centro. Es que es el 10 y muchísima calidad tiene para jugar al balón. Muy bien. Y encima para hacer goles. Vale. Y a racinguistas tenemos a Luque, ¿no? Y ahí ya. Y ya. A Luque y punto. Muy bien. Chat en directo, Daniel. Que tenemos que ir cerrando. Ya lo siento, pero es que nos hemos enrollado mucho. Chat en directo nos dicen... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos han dicho, Daniel? La balona. Así llaman a la Real Balompédica. ¿La balona? La balona. Yo la llamo Liniense. No me habléis de futuros, dice Cristo. Que me compré el paquete de 35 euros justo antes del Racing Talavera. Qué putada. Qué putada. Ya lo siento, hijo. Eso sí que reclámalo, ¿eh? Yo lo reclamaría, eso sí. Qué mala suerte. Ahora sí. Qué mala suerte. Más nos dicen... Es que me está doliendo por el pobre Cristo, tío. Zacarias dice... Sí, dos asistencias. Bobadilla con él no perdemos. Un 4 para justo. Fallo mano a mano. No fue... Ah, esto ya lo he leído, perdón. Alejandro Arguejo le daba al árbitro un 5, a Roma un 8 y nota del equipo un 9. Nos decían también... Nos falta la porra. Nos falta la porra, sí. Nos da también... ¿Los clubes de la asustación esa tienen 48 horas? Sí, correcto. Si no pueden ser expulsados, sí. Pablo Dadín nos dice Alejandro Arguejo. Sois unos ángeles caídos del cielo. Tú sí que eres un ángel, Alejandro. Si nosotros somos un ángel, tú eres Dios. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ahí está. Para que veas la diferencia entre vosotros, que sois los grandes de esta comunidad, y nosotros que somos unas marionetas del poder. Unos meros informadores. Exactamente. Zacarías dice, estos días partidos claves del Depor y ZB. Sí, sí, se me había olvidado decirlo. Zacarías siempre, y es que de verdad, siempre dando la tecla. Oye, partidazo. Partido muy difícil, el del Deportivo. Muy difícil. Juega el Badajoz en el Nuevo Vivero, en su estadio ante el Depor. Va a haber una gran asistencia, y encima, encima, te doy, ¿eh? Encima, el Badajoz tiene una baza buenísima para dejarse todo. Ganó al Tudelano, y era... Guau. Y era... Escúchame. A ver, te escucho. Porque ganar al Tudelano no es gran cosa. No es por eso. ¿Por qué es? La directiva le dijo... Ah, sí, lo he leído. Que si ganaba al Tudelano... Es verdad. ...y puntuaba... Ante el Deportivo. Ante el Deportivo. Money, money. Recibirían las nóminas, las mensualidades. Recibirían, además, la mitad, creo que he leído, de lo recaudado con las entradas del partido. Pues fíjate. Eso lo he leído, sí. Por lo tanto, el Badajoz auguro que va a salir con todo a puntuar ante el Deport. Que nos viene bien, ¿eh? Que nos viene bien, ¿eh? Y una gran resistencia. Cuidado ahí. Encima, el Deport juega el sábado, sabiendo que el miércoles de Rozen ha ganado su partido y que estando tres por detrás. Eso es. Cuidadito, Deportivo. Cuidadito. Sí, sí. Otro partido interesante. Racing de Ferro en Real Unión. Y hoy... Ese partido es bueno, ¿eh? Hoy tenemos... Estreno en Futsports. Eso es. A ver si funciona bien. Yo lo voy a probar. Unión Deportiva Logroñes. Unionistas de Salamanca. Pues ahí está. Bueno, vamos con las porras de ese Racing. Espera. Pablo, Daniel, cuando crearon la primera reflex, cada temporada no quitan distintas cosas. Puede ser. ¿Cómo, cómo? ¿No será que es un ultimátum? Puede ser que es un ultimátum. Lo de Teba. Lo de... Joder. Con Tebas. Lo de Rubiales. Nos dice... ¿Hadá todo Racing para ver los partidos en YouTube? Claro que sí. Ahí está. Ahí está. Dice Zacarías. ¿Y cómo va lo de la reunión entre Peña y Ayuntamiento para los abuelos del Sarrinero? Pues se iban a reunir, creo que dentro de nada, dentro de una semana. Sí, era en marzo. A mediados de marzo. Creo que era 19, no me acuerdo. Estaremos pendientes, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Probablemente hablaremos con el de la UPA. Bueno, no sé. Llevamos bien. O algo, algo lo haremos, sí. Nos deja su hombre Alejandro Bermejo. Nos deja su 11. Dice Miquel, Mantilla. Mira, vuelve Mantilla, según Alejandro. Pol, Bogadilla, Eneco, Inigo, Fausto Tienza, Arturo Molina, Pablo Torre, Yeray Cabanzón. Yeray Cabanzón. Ojalá, pero no. Y Zabricomulli. Bueno, no es ninguna locura, ¿eh? Igual pone Arturo Molina por la izquierda y a Yeray por la derecha. Para Romo sí es una locura. No, no lo veo descabellado, fíjate. Dice Zacarías. Le daría la oportunidad a Yeray, ya que es un partido fácil. Si es fuera de casa no me fiaría, pero siendo en casa gana, fíjate. Daniel, de verdad, tiene mucha lógica dejar Arturo Molina por la izquierda, que ya sabe cómo juega y le está gustando lo que está viendo con Arturo Molina en la izquierda, y dando recambio, vamos a decir, a Soko, poner a Yeray de inicio no es ninguna locura. Y luego volver a hacer el cambio de Arturo Molina por la derecha y cuando entre Camus por la izquierda. No lo veo ninguna locura. Ojalá. Ojalá. Me gustaría verlo. Dice Zacarías. Uf, de cada hora no me fío. Lo que encima jugamos fuera, Zacarías. Esa es la semana que viene, ¿no? Sí, es la siguiente. Nada, no. Nada, no. En plan de, tenemos tiempo para mentalizarnos para la derrota. Que nos quedan 10 finales. ¿Por qué digo 10? Porque nos quedan 11 partidos, pero podemos perder uno. Exactamente. Y encima nos ahorramos el partido de Extremadura. Última jornada, más tres. Sí, pero eso no lo he contado. El de Extremadura no lo he contado. Vale, me acuerdo. Es que yo ya me he contado. Tú piensas muy rápido, Daniel. Piensas muy rápido. Dice... Diego dice, ¿Mantilla no creéis que juegue? Yo creo que no. Fíjate. Fíjate tú. Prefiero, la verdad que prefiero la defensa habitual. Dice Zacarías. Yo ponía a Mantilla por encima de Unai Medina ahora mismo. ¡Ojo! 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 Yo no. Yo no. Ni tú que has tenido buenos partidos, pero yo no. Yo... Unai Medina para mí me parece mejor que Mantilla y con diferencia. Mi sincera opinión. Para mí es que Unai le da un plus a Soko. Es el problema. Pero Soko no va a estar ante el Zamora. Me da igual. Entonces ponle a Mantilla. ¿Qué dices? Esto y con Zacarías. Esto y con Zacarías. Y a mí me gustas más Unai. Me gustas mucho más. A mí me gustas tú. Bueno, eso ya lo sabía. Pero aquí en público no se dice, Daniel. Pero no sé. Unai Medina a mí me convence bastante más, de hecho, que Mantilla. A mí me convence más Unai Medina, pero creo que Mantilla en un partido contra el Zamora en casa... Lo puedo hacer bien, pero no me la juego. No estamos para jugarnos. ¿No te la juegas con el rival en descenso fuera de casa? No. No. Pues claro que no. Pues yo para mi día. Me la juego menos con los partidos que contra equipos. Pues eso, que en teoría son fáciles, que ya hemos visto que son los que más nos cuestan que contra los equipos grandes. Pues yo estoy con Zacarías y poniendo a Mantilla. Además con los ojos cerrados. Porque no me acordaba de que Soko no estaba. No, tienes que hacer solamente un experimento. ¿A quién pones por delante? ¿A Mantilla o a Ayeray? A los dos. ¡Hombre! ¡Uno solo! Te he dicho uno solo. Requisito. A los dos, lo siento. No sé. Eso es una ilegalidad, Daniel. Te amenazo. Como en 48 horas. ¡No! ¡Rectifique esta opinión! Eliminado de la Torrecin. Eliminado de la Torrecin, eso es. Alejandro lo dice. 16 de marzo es la reunión. El 16. Dije yo el 19, pues el 16. Vale. Era el 9 cambiado. Es que Pablo... Un poco de la dislexia, ¿sabes? Dice Zacarías. ¿Es el Zamora? A ver, Unai Medina es mejor para mí siempre. Pero ahora mismo Mantilla está mejor que Unai. Mantilla. O sea, Unai Medina está mal. ¿Acaso? Bueno. No está mal. Unai Medina. Bueno, di tú que ante el Talavera. Es que ante el Talavera todos jugaron muy mal. Para mí Unai... Ayer hizo un partidazo. O sea, miércoles. Para mí Unai no está peor que Mantilla ahora mismo. Pero para mí es que el domingo es un muy buen partido para poner a Mantilla y para dar rotación. No estamos para experimentos. Las rotaciones son la clave. Dependemos de nosotros mismos los experimentos para la pretemporada, Daniel. Es mi opinión. ¿Sabes que Mantilla es mejor? Quiero decir que Unai Medina es mejor que Mantilla. Es que no es un experimento. Es que Mantilla jugó contra el Depor. Es que Mantilla jugó contra los turistas. Y Simón Luka también tuvo que jugar grandes partidos. Y al final, mírale, ¿dónde le ha dejado el GFR? En el B. Mantilla marcó el gol que dio la victoria al Racing en el Reino Sofía. Sí, y fue, yo creo que si no es su mejor partido de la temporada, era un mejorcito. Pero, Unai Medina me parece mejor. Pero mismo de bufanda. Esa que tenemos colgada de atrás. Bueno, ¿vamos con las porras ya o queda algún mensaje? Dice Alejandro que dice, le puse a Matilla en el once. Bien, Alejandro, bien. Porras. Con chocolate. 5-0. No, 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 voy serio. Yo voy a ser más conservador, voy a decir un 6-0. Yo creo que ganaremos 2-0. Ojo, ahora sí, yo llevo... Mira que yo me vine arriba con las victorias importantes del Racing. Y ya me animaba con ventajas de más de dos goles. Y nuevamente antes de la vera fue un zaskanto a la boca. Pues me he vuelto a recobrar la ilusión con el Racing cultural. Al talavera dijiste 3-1. Claro, pero cuando quedamos en empate de uno me quité la ilusión y ante la cultural volví a decir un 2-1. Yo contra la cultural dije... 3-1. 3-1. Yo ahora voy a decir un 2-0. O un 3... No, 2-0. Es que no marca gol el Zamora, no nos marca ni con la defensa que tenemos no nos marca. Y voy a confiar que marquemos dos. Uno de Cedric. Y el otro de... Estoy pensando. Estoy pensando. De Camus. Camus y Cedric. Esa es mi porra. Yo voy a decir una manita. Voy a decir un 5-0. Voy a decir un 5-0. Yo creo que el Racing va a seguir en el chip de la cultural. Encima se va a enfrentar a un equipo muy similar. Incluso inferior que la cultural puede ser. Quitando que se esté jugando el descenso. Y voy a decir un 5-0. Lo digo totalmente en serio. Lo digo en serio. Llegamos dos horas. Doblete de Cedricomuigi. Gol de Pablo Torre. Van 3. Gol de Camus. Van 4. Y uno de Mantilla. Que va a salir del titular. Van 5. Manita. Manita. Manita la que te voy a poner en la espalda cuando el Racing le venga la paparda. 5-0, Pablo. Manita. En el Sardinero. Ojalá. Ojalá. Bueno, Daniel. Nos hemos alargado una barbaridad. Hay que ir cortando ya. Hay que ir cortando. Nos decía Zacarias. Iba a decir experimentar con Javi Vázquez. Pero después de que el Racing vaya ganando, va a ser 3-0. Puede ser. Puede ser. Alejandro dice... Alejandro de Brojo dice... Mi porra. En serio. 5-0 no es farol. Grande, Alejandro. Eres de los míos. Zacarias dice... Mi porra 2-0. Y Alejandro dice que va a marcar un hat-trick Cedric y doblete de Pablo Torre. ¿Otro hat-trick de Cedric? ¿He dicho? Sí. Y Zacarias que dice... No sé. Estoy dudando. Ja, 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 ja. En plan. Está dudando de su porra. Zacarias, anímate. Di más goles. No, al caso a Pablo. Que es un poco conservador. Yo siempre soy conservador. Es que soy el Racing, Daniel.